Hola, ¿cómo están? Hoy les mostraré unas ideas de avatares con accesorios y ropa gratuita para prison life y otros juegos. Espero les agrade. Gracias por ver el video. 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 Ya que como sabemos, al querer poner nuestro avatar de un solo color sin ninguna prenda, este no funcionara. Les dejo el link del pantalón en la descripción. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, adiós.